Hoy quiero reactivar tu fe Vengo a hablar a esa persona que están esperando un milagro de parte del Señor Hoy vengo a hablar a esa persona que Dios le dio una palabra, que Dios le dio una promesa Y están caminando en esa palabra hacia el Omnipotente, alaba la gloria del Señor Hoy vengo a reactivar tu fe y aumentar tu confianza en tu Dios, Aleluya Dale un aplauso a Dios y puesto de pies Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor Libro de Romano, capítulo 4 Búsquelo Romano, capítulo 4 Versículo 17 Esta es la palabra que hoy Dios nos ha regalado para bendecir nuestras vidas Y oro a Dios y he estado orando para que esta palabra te aumente la fe Y para que esta palabra te dé más confianza en el Dios que tú sirves y adoras Gloria a Dios Mira lo que dice allí la santa palabra de nuestro Padre Dice por tanto Perdón, perdón Como está escrito el 17 Como está escrito Te he puesto por Padre de muchas gentes Delante de Dios Dios A quien creyó El cual da vida a los muertos Y llama las cosas que no son Como si fuesen Amén Dios llama las cosas que no son Como si fuesen Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de mucha gente Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y oiga esto Abraham no se debilitó en la fe Al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó Por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció En fe Dando gloria a Dios Que hizo Abraham Se fortaleció en que En fe Dando gloria A Dios Alguien hoy se va a fortalecer en fe Dándole gloria A Dios Está aquí Alguien se va a fortalecer Dándole gloria A Dios Y porque él hacía esto Porque él le daba gloria a Dios Verso 21 Porque estaba plenamente convencido Oiga bien Abraham estaba plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer todo lo que le había prometido Alguien dele gracia por esto Padre gracia Gracias por tu santa y bendita palabra Te pedimos Señor que nos hables Espíritu Santo te ruego que me ministres Para poder administrar a tu pueblo Que mientras hablo tu palabra Espíritu Santo La fe de tu pueblo crezca El que está caído se levante El que está débil se fortalezca Y aquel que está esperando en ti Señor reciba lo que tú le has prometido En el nombre de Cristo Jesús Decimos Amén Amén Póngase cómodo Y denle otro aplauso al Señor Vamos hágalo con fuerza Aleluya Cuanto dan gloria a Dios por esta palabra Declaro que esta palabra Será en tu vida como la lluvia El Señor dice Mi palabra es como la lluvia Que cae a tierra Y la hace germinar Y la hace producir Y el Señor dice Mi palabra es como la lluvia Que no volverá a mi vacía Sino que irá Y cumplirá el propósito Para el cual la envié Gloria a Dios Yo alabo a Dios porque esta palabra Producirá en ti fruto digno de arrepentimiento Dale otro aplauso a Dios Porque será así Aleluya Puede dar gloria a Dios por esta palabra Te voy a hablar bajo el tema Yo le creo a Dios Alguien puede darle la mano Al que le queda cerca y decir eso Declare eso Yo le creo A Dios Quiero ministrar este tema Porque Dios Hoy vino a reactivar la fe de alguien Hoy vino a fortalecer la fe de alguien Porque la fe Escuche esto La fe viene por el oír Y por el oír La palabra de Dios Mientras más palabra escuchas Más grande y fortalecida estará tu fe Dale un aplauso a Dios hermano Ayúdame Mientras más palabra escucha Más fortalecida estará tu fe Porque la fe Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Por eso quiero decir que hoy tu fe Será aumentada Declaro que esta palabra producirá en ti fe Y tu fe se fortalecerá en el Señor En el nombre de Cristo Jesús lo establezco Y lo creo sobre tu vida ¿Cuántos sabían que la fe Pablo la llama La batalla de la fe Es una batalla La batalla de la fe Pablo comparó la vida cristiana Con una batalla Con una guerra Creerle a Dios es una batalla hermano Creerle a Dios es una guerra Y sabe por qué te digo esto Porque cuando un hombre le cree a Dios Cuando una mujer se atreve a creer Lo que Dios dice Tenemos un enemigo que se va a levantar En contra nuestra Y se va a levantar Para hacernos dudar De lo que Dios ha dicho Acerca de nosotros Por eso este tema Yo le creo a Dios Y algo que el Señor me reveló Hace un tiempo Es que el Señor me decía Mi siervo No es lo mismo creer en Dios Que creerle a Dios Escuche lo que estoy diciendo No es lo mismo creer en Dios Que creerle a Dios No es lo mismo Creer en Dios es un nivel de fe Pero creerle a Dios es otro nivel mayor de fe Porque creer en Dios es reconocer que Él existe Creer en Dios es reconocer que Él es real Aleluya Está aquí Reconocer que Él existe Que Él es real Santiago Santiago capítulo 2 Verso 19 Dice Tú crees que Dios es uno Bien haces Pero también los demonios creen Y tiemblan Como queriéndonos decir No basta con creer en Dios Porque los demonios también creen en Dios Los demonios creen en la existencia de Dios Creen en la manifestación y el poder de Dios Ellos creen Y tiemblan a su presencia Pero eso no produce nada positivo a su favor Porque están destituidos de la gracia Y del favor de Dios Alaba la gloria del Señor Vamos, vamos Dale un aplauso a Dios Anímame Aleluya Así que no basta solo con creer No basta solo con creer Cuanta gente allá afuera está perdida Que cree en Dios Usted le pregunta ¿Tú crees en Dios? Claro Ladrones que tú le preguntas La victoria ¿Tú crees en Dios? Sí Prostituta que tú le preguntas ¿Tú crees en Dios? Claro Pero su vida Va contraria A lo que declaran Así que Nuestra fe Tiene que ir más allá De creer en Dios Nuestra fe Tiene que llegar al nivel De creerle A Dios Porque creer en Dios Hay millones Pero creerle a Dios No todo el mundo Le cree a Dios Creerle a Dios Hay veces que nos va a costar Hasta la vida No sé si entendiste eso Pero más adelante Te voy a desarrollar Esa parte La palabra de Dios Habla A través del apóstol Santiago Que la fe Sin obra Es muerta Hermano Hay dos tipos de fe Una fe viva Y hay una fe Que está muerta Lo dice Santiago La fe sin obra Es muerta Como pastor Hay fe muerta Que es una fe Sin acción Es una fe Sin resultado Es una fe Sin evidencia Está aquí Por eso Santiago Lo estuve enseñando Hace algunos días Le dice a la iglesia Algunos que dicen Tener fe Muéstrame tu fe Por tus obras En otras palabras Dame las evidencias De tu fe Muéstrame la fe Que declaras Donde están las obras Porque si tú no tienes obra Tu fe Está muerta Habla Habla Iglesia Habla Diga algo Diga algo Diga algo Gloria a Dios Así que yo quiero llevar A la iglesia Una fe viva Una fe Que actúa Una fe Que tiene evidencia Una fe Que vence obstáculos Una fe Que conquista Una fe Que ve Lo imposible Posible Alaba la gloria Del Señor Vengo a reactivar Tu fe En esta hora Muchas personas Se encuentran Viviendo solamente En este nivel De fe Le creen Creen en Dios Pero no le creen A Dios El que le crea A Dios Saca fuerza De donde no hay El que le crea A Dios Se vuelve Valiente El que le crea A Dios Vive confiado El que le crea A Dios Adquiere coraje El que le crea A Dios No pierde La esperanza El que le crea A Dios Tiene determinación El que le crea A Dios Vive firme El que le crea A Dios Tiene paz Y tiene Tranquilidad Vamos Dale un aplauso A Dios Que estoy hablando Con usted Aleluya Por eso hay diferencia Entre el que le crea A Dios Y el que cree en Dios Cuanto cristiano Abandonan este camino Y uno se pregunta Que le paso Cuanto cristiano Desmayan Cuanto cristiano Han perdido La confianza En Dios Cuanto cristiano Hoy viven Temeroso Hasta la sombra Lo asusta Lo asusta La oscuridad Lo asusta Una hoja Que se cae Alaba la gloria Del Señor Lo asusta Un ruido Que hay Sobre la casa Vive nervioso Usted cree Que una gente Que vive así Le cree a Dios No El cristiano Que le cree a Dios Vive confiado Vive tranquilo Vive sereno No le teme A nada Alaba la gloria Del Señor El Señor Dijo a los discípulos Para que usted Me entienda No le temáis A nadie Le dijo el Señor A los discípulos Hablando de lo que Yo le estoy enseñando El Señor Le dijo a sus discípulos No le temáis A nadie Ni a nada Y le dijo Solamente le voy a enseñar A quien debéis De temer Solamente temele Aquel que te puede Quitar la vida Y tomar tu alma Y echarla en el infierno Os desiertos Digo A este Temer Y el único Que puede hacer eso Es Dios El único Que puede hacer eso Es Dios Por eso le dijo A los discípulos No le temáis A nada Y lo que le digo En los secretos Díganlo en la azotea Lo que te digo En el secreto Súbete en un plato Y grítalo A alta voz Dilo a la Dilo a la luz pública No le teman A nada Porque el que Le crea a Dios No tiene miedo La palabra de Dios Dice en el libro De proverbio Que el que le crea a Dios Anda confiado ¿Sabe lo que significa eso? Anda seguro Hermano Usted tiene que andar Como el león Gloria al nombre del Señor Lo dice la Biblia El que le crea a Dios El justo Anda confiado Como el león Como el león El león no le teme a nada El león anda por la selva Sin preocupación El león anda por la selva Sin temor a que alguien Anda confiado El justo Anda confiado Como el león ¿Habrá alguien aquí Que ande así? Ah, 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 ah ¿Habrá alguien aquí Que, ah, 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 eh ¿Habrá alguien aquí Que anda con Habrá alguien aquí Que Mi alma te alaba ¿Habrá alguien aquí Que ande confiado? Mi alma te alaba Siento la presencia de Dios Oh gloria a Dios El justo anda confiado como el león Usted no le tema nada Hay gente sufriendo de lo nervio Pero sabe porque sufre de lo nervio Porque el temor se apoderó de su mente Y se apoderó de su corazón Mira hermano el que El que es justo El que está conectado con el Padre Anda confiado Confiado, confiado Cuando el diablo se pone en el medio Quítate o te paso por encima Anda confiado La enfermedad se le aparece Quítate o te paso por encima Estoy hablando con Estoy hablando con usted, con usted Con usted Estoy hablando con usted Gracias Gracias ¿Cuántos creyentes Que supuestamente le creen a Dios Le tienen miedo a la enfermedad Le tienen miedo a la muerte Le tienen miedo a la situación Le tienen miedo a la economía Le tienen miedo a que le quiten el esposo Miedo a que le quiten la esposa Miedo a que lo boten del trabajo Miedo al brujo Miedo a la brujería Mi alma te alaba Jesús El que le crea a Dios Anda como andaba Jesús ¿Cómo usted cree que andaba Jesús? Confiado Confiado ¿Cómo usted cree que andaba Jesús en esta tierra? Confiado No había problema que lo turbara No había situación que lo amedrentara No habría noticia que lo turbara Porque la dimensión en que él andaba La tormenta se sujetaba Los vientos se sujetaban Las olas se sujetaban Bueno pastor Pero eso era Cristo No, 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 no Lo que él vino a hacer Oye lo que Dios me revela Todo lo que él hizo No lo hizo como Dios Lo hizo como hombre Y lo hizo como hombre Para decirlo a nosotros Que como él pudo hacerlo Yo lo Yo lo puedo hacer Así que nadie me diga a mí Que yo no puedo andar como él anduvo Porque por qué que te llaman cristiano Mi alma te alaba Jehová Por qué que te llaman cristiana Porque Cristo está en ti Porque tú moras Tú mora en la presencia del Altísimo Hay algo que tú Hay algo que tú tienes Que la gente ve en ti Y eso se llama Cristo Agárralo, agarra esa palabra Eso se llama Cristo ¿Por qué que no llaman cristiano? Porque ven a Cristo en ti Lo que pasa es que hay algunos Que no se lo creen Algunos no se lo creen Que Cristo está dentro de ellos Que Cristo se te metió adentro Oye hermano Yo estoy tan lleno de Cristo Que huelo a Cristo Yo estoy tan lleno de Cristo Que reflejo a Cristo ¡Reflejo a! El problema es que algunos no se lo creen A veces el diablo se lo cree Más que algunos creyentes ¿Cómo pastor? Te voy a contar algo Que pasó esta semana Esta semana me llama el hermano Hilario Que una gente Se pusieron a reprender un demonio En su trabajo Y la muchacha se endemonió Y según el demonio Eran la 21 división Un grupo de demonios De secuaces Y ahí empezaron a orar Empezaron a orar Hilario reprendiendo Y se fue un grupo Y el mismo demonio decía Se fueron tantos Quedan tantos El mismo demonio decía Se fueron tantos Quedan tantos todavía Él lo iba contando Pero en eso tanto Que se habían ido Ya iban dos horas Y ya Hilario estaba agotado Y dijo Voy a hacerle una llamadita Al pastor A ver si me puede ayudar Hermano Le dije varón Voy a ir para allá Vamos a ver Que es lo que pasa allí Mi alma te alabe Vamos a ver Que es lo que pasa allí Vamos a ver Que es lo que está pasando allí Llegamos No Que él dice Que no se va Dos horas Solo se fue un grupo En dos horas Tú eres testigo Cuando paso la puerta Dice el demonio Ya si es verdad Que no vamos Alaba la gloria Él es testigo Y me miró Y me miró Y dijo Ay ya si es verdad Que no vamos No vamos No vamos No vamos Dije Oye Prepara tu maleta Prepara tu maleta Que te vas Prepara tu maleta Que te vas Cojo el aceite Y empiezo a untarle Y me empieza el demonio A decir Que es lo que tú me estás untando Digo tranquilo Que esto es lo que te va A quemar Alaba la gloria Esto es lo que te va A quemar Demonio Déjame ungir Este cuerpo Porque no te pertenece Lo he No te Mi alma Te alaba Jehová Este cuerpo No te No te pertenece Le digo Dame tu nombre No Digo Te ordeno Que me de tu nombre No Digo tranquilo Yo no vine a discutir Entonces sin nombre Te vas Si hermano Porque si no Quieres dar el nombre Pues sin nombre Te va también Cuando empezamos a orar Se fue en vómito Y vomita Y vomita Y vomita Y vomita Empezó a vomitar Flema Después que vomitó Levántate Libre ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo ¿Sabe por qué lo hizo? Porque los demonios Saben Al que tú tienes dentro Desde que ellos Desde que ellos te ven Saben que hay algo Que tú tienes Que lo atormenta Ese día Que fue esta semana Cuando ella volvió Se convirtió en lágrima Pero ahí habían Como diez jóvenes Que estaban estudiando Estilismo Todas se convirtieron Dale gloria a Dios En esta hora Vamos Dale gloria a Dios En esta hora No es lo mismo Creer en Dios Que creerle a Dios Pero le estoy Rogando a Dios Que la iglesia Que me ha dado Sea una iglesia Que le crea ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.